Buenas tardes, niños. Estamos en nuestra clase 68, en donde el objetivo de hoy es reconocer, identificar la traslación. Estamos en clase de cierre, por lo tanto, ustedes tenían que comenzar solito las actividades que la Mila dejó planteadas ahí. Vamos a revisarlas ahora, terminarlas, completarlas y resolver las inquietudes que puedan haber surgido mientras ustedes las desarrollaban. Ya, chicos, abrimos nuestro libro, entonces, en la página 102. Y se nos plantea, entonces, la siguiente situación. Dice que el ajedrez es una actividad popular que desarrolla habilidades de pensamiento y, a su vez, permite que quienes la practican se diviertan mediante el seguimiento de reglas. A continuación, se presentan los movimientos de algunas piezas. ¿Alguien sabe jugar ajedrez de ustedes? Yo, miss. Miss, yo. No sé jugar ajedrez. Yo tenía como una pequeña pequeña. De hecho, antes jugaba todos los días con mi papá en una partida de ajedrez. Entretenido, maravilloso, súper bueno, porque como parte de entretener, también ayuda al pensamiento. Así que, súper. Y los que no sabemos, tenemos que ponernos ahí una meta de poder aprender a jugar el ajedrez. Buscar en Google. ¿Cuáles son los movimientos de las piezas? Claro, y aquí se nos muestran algunos movimientos de algunas piezas. Las piezas que utilizan el ajedrez son seis. Espérenme, que alguien viene. Entonces, el peón, la torre, el alfil, el caballo, el rey y la reina. ¿Ya? Entonces, ahí nos muestra un poco el movimiento de algunas de las piezas. Del caballo. Del peón. Y de la torre. Ahí tiene números. Y de las letras. Ah, perdón. Del alfil. Tiene razón, del alfil. ¿Ven? Que no sé jugar. Ya. Entonces, nos piden, claro, ahí están los movimientos. Las flechas indican el movimiento que hace esas tres piezas. Dice que describe la posición inicial y final de cada pieza. Y luego describe el movimiento realizado con cada una de las piezas sin utilizar movimientos de forma diagonal. Por ejemplo, entonces, la torre dice que se ubica, ¿cierto? En H1. Ahí está. Aquí parte en H1 y termina en B1. Se mueve, entonces, seis cuadritos hacia la izquierda. Entonces, ¿qué pasa con el alfil? ¿Cuál es el movimiento del alfil? ¿De dónde parte? Partía en el C8. En el C8. C8. Y terminó en G4. En G4. G4. Muy bien. ¿Cuántos cuadritos se mueven, entonces? Se mueve. ¿Cuántos cuadritos en diagonal? Cuántos cuadritos en diagonal, a la derecha. En diagonal a la derecha. Se mueve, cuatro, se mueve cuatro. No, dice que sin utilizar movimientos de forma diagonal. Se mueve cuatro cuadritos hacia abajo. Y cuatro, hacia la derecha. Eso es lo que hace. Se mueve. Aquí parte. Parte en C8. Se mueve cuatro para abajo. Uno, dos, tres, cuatro. Y cuatro hacia la derecha. Uno, dos, tres, cuatro. Ese es lo correcto. Porque dice que las piezas, sin utilizar movimientos de forma diagonal. Lo tenemos que decir en forma diagonal. Tenemos que decir. Bajo. Uno, dos, tres y cuatro. Y cuatro hacia la derecha. Uno, dos, tres y cuatro. Ese es el movimiento del alfil. Para que lo corrija los que pusieron en diagonal. ¿Ya? Porque ahí la indicación nos dice que no tenemos que poner en diagonal. Entonces. El caballo, ¿cómo se mueve? G8. Entonces, parte en G8. Muy bien. Y termina G8. F6. F6. Muy bien. F6. Ya. ¿Y cómo es el movimiento entonces? Se mueve. Sí. Se mueve tres cuadritos hacia adelante. Y uno a la izquierda. Ya. Se mueve dos cuadritos hacia abajo. Así dos. Y uno hacia la izquierda. Y uno hacia la izquierda. Se mueve dos hacia abajo. Ahí está. Aquí. Parte, ¿cierto? En G8. Aquí. Se mueve dos hacia abajo. Uno, dos. Y uno a la izquierda. Ese es el movimiento. ¿Sí? ¿Revise? OK. Vamos a la siguiente. Lo que acabamos de hacer nosotros ahí, con las figuras del ajedrez, es trasladar las figuras de una posición a otra. ¿Ya? Eso significa traslación. Eso es trasladar. ¿Ya? Es una transformación entonces que corresponde al movimiento de una figura siguiendo una dirección y una distancia. ¿Ya? Esta figura sigue en una dirección y una distancia. Dijimos hacia la izquierda, hacia arriba, hacia abajo, hacia la derecha o hacia la izquierda. Y cuatro cuadritos, dos cuadritos. Lo que estamos haciendo ahí es traslación, trasladar las figuras de una posición a otra. Eso es traslación. ¿Ya? Y ahí, por ejemplo, se pone, les colocaba en el texto ese ejemplo de esa figura que parte acá y se traslada ahí al otro extremo. ¿Sí? Sigue esto, un movimiento diagonal. Entonces, consiste en mover la figura 3 cuadritos hacia arriba y 6 cuadritos hacia la derecha. ¿Ya? Esta traslación, este movimiento que hacemos con las figuras, mantiene la forma de la figura y mantiene el tamaño de la figura. Solo se mueve de un lugar a otro, se traslada. Eso es traslación. ¿Estamos de acuerdo? Sí, Miss. Sí, Miss. Entonces, aquí ponemos en, ah, esta pregunta es interesante. Ya esas nubes que les dejan ahí son reflexiones internas que ustedes tienen que ir haciendo cuando van trabajando. Pero me gustaría saber que, respuesta de ustedes, en la vida cotidiana, ¿dónde observan ustedes movimiento de traslación? ¿Dónde pueden haber movimiento de traslación? ¿En el metro? ¿En el metro? ¿Ya? ¿En los autos? ¿En los autos? ¿En el transporte escolar? También, ¿cierto? Cuando uno se mueve de un lugar a otro, uno cambia su cuerpo, ¿cierto? Se mantiene todo. En el ascensor. En el ascensor también se traslada. Muy bien. Muy bien. Perfecto. Entonces, acá teníamos que trasladar las siguientes figuras guiándote por la flecha indicada. Entonces, esta figura teníamos que trasladarla acá. Esta figura trasladarla acá y esta figura trasladarla ahí. Entonces, aquí obvio que no, o sea, hay que tener en consideración que solo la traslado de lugar. No cambia su forma, no cambia su tamaño. ¿Ya? Ustedes tienen cuadritos y los cuadritos les sirven para poder hacerlo como corresponde. ¿Ya? Yo voy a intentar hacerlo. Tiene que a ustedes haberle quedado algo así, más o menos. Ahí, trasladé esa figura. Ahí trasladé la otra. ¿Ya? Y ahí trasladé la otra. Eso tendría que haberles quedado a ustedes, más o menos. No tiene que cambiar ni el tamaño ni la forma, sino el lugar. Y para eso nos sirven los cuadritos, ir contando los cuadritos. ¿Cómo les quedó? ¿Me lo pueden mostrar? ¿A la pantalla, porfis? Sí, mis. Sí, mis. Voy a mirarlos. Espérenme. Voy a ustedes. Ahí sí. Eso, perfecto. Muy bien. Muy bien. Tienen que... Se traslada, se mueve de un lugar a otro manteniendo su forma y su tamaño. Muy bien, muy bien, niños. Vamos con lo siguiente. Dice, número 3, traslada la figura dos veces como lo muestra la flecha. Entonces, tengo que trasladarla acá primero. Ustedes les tiene que quedar perfecto porque tienen los cuadritos y pueden dibujar bien. Acuérdense que yo estoy dibujando a mano alzada y me cuesta dibujar perfecto. Y luego tenía que trasladarla acá. Trasladarla dos veces. Y me preguntan acá abajo, ¿cómo podrías expresar los dos movimientos en uno solo? ¿Qué es lo que tuve que hacer acá? ¿Qué tuvimos que hacer entonces para trasladar el cuadrado? Trasladar, trasladar, trasladar la figura. ¿Cuántas veces la trasladamos? ¿Cuántos cuadritos? Nueve cuadritos a la derecha. Nueve cuadritos, muy bien. Nueve cuadritos hacia la derecha, muy bien. ¿Y cuántos hacia abajo? Dos. Y dos hacia abajo. Y dos cuadritos hacia abajo. Eso fue lo que hicimos. Trasladamos la figura, nueve cuadros hacia la derecha y dos hacia abajo. ¿Estamos? Sí. ¿Cómo vamos, niños? ¿Alguna duda? ¿Alguna inquietud? No. ¿No? No. Ya. Vamos al cuadernillo entonces. Página 47. 47. 47. 47. 47. 47. Niños, para las próximas clases que vienen necesitamos transportador para las clases. Bien. Porque nos queda solamente una transformación isométrica que ver y después vamos a ver ángulos. Vamos a trabajar con ángulos. Así que ahí necesitamos un transportador, ¿ya? Para que lo traten de conseguir buscar. Bueno, eso estaba en la lista de útiles, así que espero que lo tengan y si no, tratar de conseguirlo este fin de semana para que podamos trabajar en las siguientes clases. Un transportador. Un transportador. Una regla transportador que nos va a ayudar a medir ángulos y construir ángulos. Para las próximas semanas, ¿ya? Ya. Ya, chicos. Acá lo mismo, tenemos que trasladar las figuras como se indica. Ahí tenemos una flechita que nos va diciendo dónde tenemos que trasladar la figura. Esta no tiene la flecha. Sí, a mí me va a estar moviendo así. Sí, a mí me va a estar moviendo así. Sí, a mí me va a estar moviendo así. Ah, a mí me va a estar moviendo así. No, no aparece. O sea, a mí me va a estar moviendo así. No, no aparece ahí arriba de la que es como un cuadrado o algo así como... Ya, entonces, ¿qué teníamos que hacer acá? Lo mismo, trasladar esta figura. Contando los cuadritos, ustedes lo pueden hacer perfecto. Contar los cuadritos y que quede perfecto. Esta había que trasladarla para arriba, ¿cierto? Sí. La jugada estaba marcando como la punta de la derecha. Ya. Sí, justo ahí. Me quedo medio de agarrar a mi estrella, pero... Usted, yo sé que es lo perfecto. No, 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 no. Y esta otra había que trasladarla para acá, ¿cierto? Es como al lado y un poco más abajo. Un poco más abajo al lado. Ahí, ahí, ahí. Ahí, perfecto. Y ahí era así, 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 y algo así. Después ustedes me lo muestran cuando yo tenía acá. Tenía que trasladar las figuras de las veces que se indica. Uy, más... Tres veces. Uy, qué difícil. Sí, tres veces. Bueno, a ustedes les va que... Yo sé que está perfecto, después me lo muestran ya. Porque hay que ir contando los cuadritos y que vayan coincidiendo los cuadritos. A mí no me... Yo, insisto, estoy dibujando a mano alzada, así que es un poco difícil. Y... Ya, tres veces había que trasladarlo. Yo sé que ustedes lo hicieron perfecto, así que me lo muestran en la pantalla. Bueno, sí, Miss. Eso, ven, perfecto. Algunos dibujan como la Miss. No, mentira, están perfectos. Están perfectas sus traslaciones. Muy bien. Muy bien. Ya, chicos. Entonces, escuchen a la Miss una cosita. Nos queda un movimiento que lo vamos a ver en la próxima clase, el lunes. Y vamos a hacer un trabajo práctico de esto, con nota, ya, para la próxima semana, para el próximo viernes. Ahí en el calendario que yo les voy a mandar, va a aparecer, ya. Vamos a hacer un trabajo práctico en clases sobre simetría, traslación, rotación y reflexión. Ya nos queda solamente ver rotación, que lo vamos a ver el lunes. Y ya nos queda un trabajo práctico en clases. Y ya nos queda un trabajo práctico en clases. Y ya nos queda un trabajo práctico en clases. Y ya nos queda un trabajo práctico en clases. y